Bueno chicos, bienvenidos de vuelta Estamos el día de hoy en un nuevo vídeo de Fornitros Vamos a jugar duos Con el tito ruby, que pasa tito ruby, como estas? Oye, no viene nadie a ver A latifundio Como puede ser? No viene nadie ruby, estamos solos Loool Alaa No cae nadie en latifundio Caemos solos, ya pasa por encima el autobús Chicos, osea pasa por aquí Hasta nuevo Hasta nuevo Todo para nosotros, chaval Me gusta A ver, yo soy más partidario de empezar Y empezar reventando, pero que oye Que si me quieren dejar todo latifundio para mi Para que lutee aquí libremente Tampoco me voy a quejar mucho Sabes que os quiero decir Porque vale que prefiero la otra cosa, pero bueno Que lo que es un free luteo Es un free luteo, y no te lo quita nadie Vale ruby, yo estoy encontrando cositas bien Te lo digo Uff, esto me ha fallado, ves Todo por hablar We are in, bro Me siento estafado No te ha tocado nada, ¿no? No, tío, llevo un subfusil verde Esto es lo que yo buscaba Sí señor, sí, 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 sí Hemos sido engañado Llevo 25, osea una pota y 25 patis si quieres Vamos a pegar esto Tengo minilla aquí Vale A ver aquí que hay Ahora han cambiado esto, ¿no? Mira, mira, tú ruby ¡Hala! No me había fijado Mira, vente aquí Esto que es un easter egg Es un easter egg esto Mira ¿Qué? Están jugando un partido de fútbol ¿Qué dices? Pues eso es nuevo Mira ¡Adiós! A ver Mira esto, las calabazas Contra los hombres paja Ostras, ostras, ostras A ver qué pasa si meto gol Lol, ya ves, es verdad, tú A ver si pasa, qué pasa si meto golillo aquí O sea, esto antes no estaba No, 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 lo han metido ahora por lo del fútbol Por el mundial ¡Oh! Y sale el gol y todo, tú Lol Hasta luego Es que los campos de fútbol que han metido ahora Es por lo del mundial Hombre, claro ¿Por qué va a ser si no? Si el mundial está ahora, tú Lo han metido por el mundialito Vale, veamos esto Que no hay cofre aquí ¡Fuck, fuck! ¡Fuck, fuck! ¡Fuck, fuck! Yo quería cofre Quedan 30 personas O sea, quedan 28 Y no hemos visto A absolutamente nadie ¿Y a tú, Alucina? ¡Adiós! Lo que hemos estado aquí Lo que nos toca hacer Vamos Para matar el aburrimiento Es de locos, ¿eh? Vosotros, claro, lo habéis cortado Pero, claro, nosotros no ¿Qué cojones, Rubi? Nos hemos ido a la tifundia Y se han dado allí Mira qué construcción No me lo creo Mientras nos hemos pirado Se han dado ¿En serio, tío? Sí Es de locos, tío Te lo digo, ¿eh? La gente aquí son fantasmas, tío Es que no los vemos Por favor, a ver Los que hay ahí Decidme que no os habéis ido todavía Por favor Decidme que seguís ahí Porque por la izquierda no os veo Va, Rubi Están te guiando Están te guiando Vale, ahora sí que le he hecho daño Venga, hombre De la espalda va a tomar A ver, señora De los pinreles Una bala Una bala No sé yo lo de una bala, ¿eh? La bala decente Ostras, chaval Porque le he pegado al pavo Pero vamos Que botón de gris también Vale, me lo he hecho Me he hecho el botiquín Por lo menos hemos visto a alguien, chicos Igual ahora de repente Queda nada de peña Y nos empezamos aquí a cargar a todos Nunca se sabe Yo necesitaría una escopeta Mira qué escopeta tiene ese, Rubi Llevo la La corredera A verde Me la quedo Te lo compro Amigo mío Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Soy un fantasma No veo a nadie Nos vamos, pato, Kelly You know what it is La peña Eh, gente señorío Míralo Adiós ¿La has dado? Sí, es un cigala ¿Dónde está? ¿Dónde está? En 330 Ahí lo veo Cuidado Que puedo haber encontrado La clave con estas granadas, ¿eh? Aunque también te digo Que puede ser Que haga así, haga así Haga así yo Lo vuelvo a hacer Y encuentro yo aquí la clave De que el pavo me está mirando Mira cómo le roseo, loco La que le he pegado Son dos cigalillas Míralo, míralo Son dos cigalillas ¿Cómo lo siento le va con esto, tío? El nuevo, el arma esta nueva, tú Ay, que le den menú la chusco Píratela, píratela, pues Vámonos para allá Sí, en vez de con el M4 Con el arma nueva Dos cigalillas, hermano Madre de Dios A ver cómo pega esto Deja de hacer esa mierda Deja de hacer esa mierda Pero es que mola, tío, míralo Deja de hacer esa mierda Mola que flipas Madre de Dios, de verdad Hay que aguantar ¿Verdad me quieres imitar Lo que no lo haces porque Claro, claro, claro Gente en 15, tú No lo haces porque te voy a decir Menudo plagio No, no, claro, claro Bueno, un tiro se ha llevado Arriba el otro El otro está arriba Y no sabe ni dónde mira Es un duende, tú De eso Es un carnívoro ¡Un duende! Ha muerto en la tormenta Yo creo que su compañero Ha muerto en la tormenta Ah, no, mira Está ahí Pero está dando Ya está dando con el churco Aguanta ahí, Rubi Aguanta ahí ¿Qué hace? ¿Qué me ha dado? ¡Hala! ¿Con qué te ha dado? Con una B4, manda A ver, le meto un poquito Un poquito de pepitos ¡Pica ahora, eh, doctor! No, es que sí pica ahora, eh Ni una bala le he dado Tira yo, esto Tira, tira, tira ahí Ahí está Ojo que se meten ahí Las planchas esas tú nuevas ¿Está bien? Tengo una aquí arriba, eh Va a tombado A una bala, tú Madre mía Menos 4, menos 16 Pero aquí estaba una bala Sí, sí, a una bala estaba Menos de la escopeta, tío Ya sabes Una bala, pero en menos de escopeta Fran, dale una bala de su fusil De lo que quieras De escopeta, no ¿Tienes pa' curarte? No Toma Toma, echate esto Ha les pillado ya estos cosas Baby, hoy lo vamos a dormir Este es el arma nueva Porque es un chusco Que sigue muy mala Que tío te la Pillo las cards de este tío Vale, y esto por esto ¿Lleva botiquín alguno? No, este no Dame los de estos que tengas Tú, los lanzapepos Vamos, pilla Espérate que voy a hacer Una cosilla aquí ahora Para nosotros Dame los ¿Os has tirado? Están ahí Vale, vente Sube ahí Sube ahí Lanzadera ¿Adiós? ¿Cómo era esto tú? Me ha guardado de poner la lanzadera ¿Dónde hay que ir a la derecha? ¿Adiós? ¿Dónde vas? Aquí, aquí, a la zona ¡Eh! Tengo un tío detrás, ¿no? Corriendo ¿Qué dices? ¡Aquí, está aquí! ¿Qué haces este wonky? ¡Losco! Esta es una de vida ya Solo los wonky es de cuidado ¡Losco! 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 Madre de mi vida y de mi corazón Necesito potis Llevan, llevan ¡Losco! 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 ¿Qué lleva? ¿Ese? Otis Vale, llevo cuatro yo, tranqui Voy a meterme dos Madre mía de mi vida, tío ¡Eh! Hay gente aquí delante, 120 Sí, lo tengo aquí en ese Está ahí en el pavo ¿Tienes pecos? ¡No le he dado! ¡Adiós! ¡La que he fallado! Este yo creo que palma con los pecos Ojo ¡Uf! ¡Le como, le como, eh! ¡Ruby! ¡Ojo, adiós! ¡Dios, adiós! ¡Dios, adiós! ¡Madre mía la que le he pegado! ¡Mata ese! ¡Mátalo! ¡Ruby! ¡Me remata! ¡Madre mía! ¡Iba a rematarme el de gracias! ¡Iba a rematarte, chaval! ¡Iba a rematarme solo! ¡Revive! ¡Baja, baja! ¡Adiós! ¡Baja, corre! ¡Baja! ¡Rive fast in the night! ¡Y te iba a rematarme, ¿no? ¡Para que está aquí el ruby! ¡Iba a rematarme! ¡Iba a rematarme el de gracias, colega! ¡Vale! ¡Botiquín! ¡Sí! ¿Tienen botiquín? ¡No! ¡No sé! ¡Voy a buscarlo yo a ver que llevan! ¡No puedo moverme, eh! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vale! Intentando quitarme esto! ¡Anda, porfa! ¡Déjame llevarlo a mí! Voy al lanzadero nada más ¿Y si sales? ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Y! ¡Ojo! ¡Me voy a meter esto! ¡Nos quedan tres, eh, Rubi! ¡Vamos! ¡El Wonky, vente, corre! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Que saca el Trabuco, tú! ¿Cómo? ¡Hala! ¡El Trabuco, men! ¡Hostias! ¡La que le he pegado! ¡Venga, anda! ¡Que me vas a construir arriba! ¡Adiós! ¡Que hay uno aquí! ¡Que intentas, tú! ¡Que intentas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te mete! ¡Va una bala! ¡Tira la estructura! ¡Tira la estructura! ¡Ahí yo voy! ¡Venga! 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 con este, con este tiene mas gracia oye pues para la partida haber empezado como ha empezado ruby esto se ha puesto interesante te lo digo donde esta el guardi que queda? esta aqui para para adios aqui abajo lo tiro fuera de la zona mira esto mira esto adios le he dado toda la cabeza a pico a pico aqui abajo que gaste balas no tiene no co extra me has chufado una calucino ojo el ultimo pico el ultimo pico chavales tu que guapa la partida al final no es como pega es como acaba hemos empezado el latifundio fantasma y hemos llegado aqui ojo con 9 kill yo Tu rubi también tienes alguna que otra, ¿no? Cuatro, oye, pues con kills y matando El último a pico, ni tan mal Chicos, espero que os haya gustado un buen like, nos vemos en la próxima ¡Adiós!